El día de hoy en un acto político con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en medio de un discurso criticando a Macri por sacar a San Martín de los billetes y poner animales, dijo No sé quién se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito, como si debiéramos no recordar a nuestros patriotas, no recordar nuestra historia. Tras estas palabras, Axel fue tendencia en las redes sociales y los memes no se hicieron esperar. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.